Bueno, os se ha ampliado un poquito el detrás del vídeo para que lo veáis. ¿Qué es lo que os quería yo decir? Bueno, pues muy sencillo. Si vais viendo en la imagen, al fondo, la parte de abajo de los pinos, parece que a la corteza se la han quitado. Bueno, eso significa, y estos de aquí no, esta zona de los pinos que estamos atravesando, de momento, si lo fueron en algún momento, están de momento o descansando o no son resineros. Sin, en cambio, los otros del fondo, lo son. Claro. Vuelta 4. 11.54. Bueno, hemos vuelto otra vez a los 5 kilómetros por hora. Son pocos, pero en una etapa de 20 kilómetros no pasa nada. Pero en una etapa de 25 sí pasa. Ahí nos vamos alejando. Bueno, si vais viendo, ellos lo que hacen es quitar una de las partes de la corteza para luego insertar las cuñas esas que insertan de metal para sangrar al pino, para que vaya saliendo la resina. Bueno, aquí, esto lo han quitado y la parte de abajo. Esto parece que lo han hecho ahora o a lo mejor lo han hecho en otro momento. Yo creo que es ahora, porque todo esto parece que son cachos de... Voy a bajar el detalle del vídeo. Vamos a ver. Que le he puesto a 3. No, no se ha bajado. Bueno, no sé. A ver, bajándole. A ver, un momentito. 3. Es que estoy aprendiendo. Aquí es más grande. Más pequeño. No sé por qué. Lo he puesto ahí. Bueno, ya lo voy contando igualmente. Se parece que la corteza de los árboles que hay aquí es hecha de ahora mismo, porque se le ve naranjita. Bueno. ¿Qué hacen después? Después clavan... Bueno, aquí ya veis que tiene resina. ¿Veis esta zona? Del pino que tiene resina. Son las resinas que están cayendo. No vamos a tocarla porque no nos pringamos. Después clavan una especie de... ¿Cómo deciros? De plaquitas de metal. Para que vaya sangrando... Vaya saliendo la savia. No, la savia no. La resina de los pinos. Que será la savia seguramente. O lo que sea. Bueno. Y entonces lo van recogiendo. Ponen unos cubitos. Y lo van recogiendo los cubitos. Cuando los cubitos están llenos. O vienen por aquí a cambiarlos. La gente lo que hacen es echar toda la resina a unos bidones que se van llevando. Como esos bidones del otro día que veíamos. Los árboles creo que los dejan descansar. Por ejemplo, hacen la cosecha este año. Pero el año siguiente no la hacen. No sé si le dejan descansar uno o dos años. No estoy seguro. Eso no lo he visto. Y bueno. Hay otras zonas que no, claro. Esto va como por las parcelas, supongo. Una parcela la harán. La sacarán la resina. Y la otra no. Para dejarla descansar. Y así poder seguir trabajando. Y bueno. Pues nada. Aquí veis. Esto que veis aquí a la derecha. Que es un... Un esta de tierra. Es un cortafugos hecho. Para separar todo... Todo el bosque. Ahora vamos a ver por aquí. Ahí ya lo vais viendo. A mano izquierda. El cortafugos. Y aquí a mano derecha. Vais viendo. Es el cortafugos de... De esta zona. Y bueno. Pues nada. Esto es lo que os quería enseñar. Que era lo de la resina. Y bueno. El aprovechamiento que tienen. En este bosque de... De los pinos. Así que amigos del camino. Si os gusta. Darme el like. Si queréis poner algún comentario. Todos los comentarios. Y cosas que sean para aprender. Son bienvenidas. Vale. Hasta otros amigos del camino.